Mi nombre es Henry Rovalho, del grupo número 3 vamos a presentar la actividad 2.1 que corresponde a la estructura conceptual de nuestro tema. Los integrantes del grupo son Ricardo Linares, Juan Carlos Castiblanco y Luis Bermúdez. El contenido entonces tenemos el interés compuesto, primero que todo una pequeña reseña histórica, segundo la estructura matemática, la explicación del respectivo mapa conceptual, la estructura conceptual del tema, con su mapa, y las referencias. Bueno, nos incluyamos por el interés compuesto, inicialmente habíamos escogido como tema el interés simple, pero nos dábamos cuenta que para el fenómeno que queríamos trabajar, el interés simple se quedaba corto para los propósitos, entonces debimos optar por el interés compuesto. Debido a que ofrece una más amplia gama de aplicaciones, y se ajusta más a los intereses que tenemos. Bueno, cuando nosotros nos fijamos el tema pensamos principalmente en el fenómeno, entonces pensamos en el fenómeno que era el crédito, y luego dijimos, bueno, vamos a trabajar entonces el interés compuesto. Dentro del marco histórico que nosotros tenemos, nos damos cuenta de que desde los tiempos más remotos de la historia, se ha hablado del intercambio comercial, y se ha hablado de lo que tiene que ver con el manejo del dinero. Inicialmente pues, con el intercambio de productos agrícolas, que se daban a raíz de una, de pronto de un oso, se cubrían las necesidades básicas y lo que sobraba, era lo que se intercambiaba. Inicialmente pues, con la agricultura, a través del trueque. Más adelante surgió la moneda, dentro del surgimiento de la moneda, pues ya había un intercambio, digamos que mucho más extenso, y ya se da el comercio como una actividad mucho más generalizada en el entorno. Posteriormente vino el comercio transatlántico, que se refiere pues cuando se desarrolló la navegación, y ya inclusive vimos que en esos tiempos en Europa, ya se pensaba en establecer contacto a través de la navegación con las indias, para llevar algunos de los productos que ellas ofrecían. Posteriormente la revolución industrial, donde pues, por el desarrollo de las máquinas, también se fomenta el transporte no solamente marítimo, sino también fluvial. Y luego venimos al aspecto actual, que es la globalización. Dentro de algunos aspectos importantes que contemplábamos, como evolución del manejo del dinero, veíamos algo muy curioso, que cita por ejemplo, desde los tiempos de la Biblia, lo que fue la parábola de los talentos. Fue una de las notas que nos parecieron bastante curiosas, y casi que lo tomábamos como alejadas. Los babilonios también contemplaban, en alguna medida, el interés como el valor del manejo del dinero, y lo contemplaban en algunas de sus tablas, como una porción de grano o de producto, que se debía dar adicionalmente, pues cuando se hablaba del préstamo del dinero. También algo muy curioso, y que nos parece bastante particular, es la evolución en los tiempos actuales, a través de las compras por internet, las cuales también ofrecen, digamos que un contexto bastante rico, para la aplicación del interés. Bueno, la estructura matemática de nuestro tema, pues inicialmente, va de la mano el modelo matemático de la función exponencial, dentro de lo que tiene que ver con el interés compuesto, al estructurar una función de manera particular, también teniendo en cuenta, pues que van a intervenir las variables, la variable independiente, y va a haber una variable dependiente. Pues vemos que en dicho modelo, pues las variables van a dar alguna continuidad, van a ser continuas. En nuestro mapa conceptual, tenemos, digamos que tres grupos, de, por así decirlo, tenemos una subdivisión en tres partes. La primera parte, que primero que todo tenemos a los números reales. Entonces, la primera parte serían las operaciones, que nosotros podemos llevar a cabo con los números reales. Entonces, la segunda parte, es que derivando de esas operaciones, o como respuesta a esas operaciones, o como consecuencia a esas operaciones, tenemos lo que es la proporcionalidad, y a raíz de la proporcionalidad, proponemos observar algo sobre lo que se relaciona con las funciones. Esto mirando el mapa de manera general. Entonces, en las funciones, con los números reales, perdón, en los números reales, vamos a poder efectuar las operaciones de la suma, la resta, la multiplicación, la división, la radicación, la potenciación, y la logaritmación. Cuando miramos la parte de suma, resta, multiplicación y división, llegamos al concepto de proporcionalidad. La proporcionalidad presenta una división en tres aspectos. Los elementos, las relaciones, y las aplicaciones. En cuanto a los elementos, pues, se involucra con nuestro tema lo que tiene que ver la razón, que es la relación existente entre dos cantidades a través de un vínculo, que en este caso es la operación del cociente. La proporción, que es el vínculo de dos razones a través de una igualdad, la cual también debe tener una propiedad fundamental que permite hacer diversos hallazgos. En cuanto a lo que tiene que ver con las aplicaciones, entonces las aplicaciones tenemos la regla de tres, el porcentaje, la escala, y el cambio de divisa. De estos tres elementos, el más relevante, a que nosotros le damos mayor relevancia, es a la regla de tres. Entonces la regla de tres presenta dos modalidades de acuerdo al número de variables que intervengan en ella. La regla de tres simple, y la regla de tres compuesta. De igual manera, nosotros relacionamos la regla de tres pues con lo que tiene que ver de las relaciones, de las magnitudes. Entonces la relación de las magnitudes se da de dos maneras, directa a través de un producto de una constante, o inversa a través de un cociente, también en donde interviene también la constante. Relacionamos tanto las magnitudes como la regla de tres en sus aspectos de simple y compuesta, llegamos a relacionarla con la función en la medida en que cuando hacemos una secuencia de operaciones podemos llegar a pensar que se le puede dar una representación como una función cuando el cálculo se convierte en algo sistemático. Las funciones las clasificamos en algebraicas y trascendentes. Dentro de las algebraicas tenemos las polinómicas. Entonces dentro de las polinómicas tendríamos la constante, la lineal, la cuadrática, la cúbica, entre otras. También tendríamos las racionales, las radicales y las funciones atroces. Dentro de las trascendentes tenemos las exponenciales, tenemos las logarítmicas y tenemos las trigonométricas. Nos interesa por el momento relacionar la función exponencial en tanto que a través de ella yo puedo modelar el interés compuesto. Bueno, la estructura conceptual de nuestro tema pues como se dijo anteriormente se da a través de la función exponencial en donde vamos a permitir establecer un modelo matemático pues a través de una ecuación como todos sabemos una función tiene varias varias partes como es su ecuación como es su diagrama y como es su plano cartesiano. Entonces, a través de ello podemos relacionar la proporcionalidad que se presenta entre las variables y tuvimos presente que la relación entre las variables que intervienen en este modelo que nosotros pretendemos presentar siempre va a ser una relación directa. Segundo forma conceptual ya profundizamos un poquito lo que tiene que ver con la función exponencial como con la función exponencial que se presenta con la función exponencial con la función exponencial Gracias.